Desde la noche del martes 25 de noviembre, iniciaron las acciones de limpieza en el Hemiciclo a Juárez, Patrimonio Artístico de la Ciudad de México, que fue dañado durante la marcha con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la tarde de ayer en la Ciudad de México. En su cuenta de Twitter, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura informó que los trabajos de limpia con agua y gel a base de agua son recomendación del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Inmueble. La Secretaría de Cultura, a través del INVAL, dio a conocer que, en coordinación con el gobierno capitalino, llevará a cabo un diagnóstico de las afectaciones y señaló que una de las primeras acciones fue implementar brigadas de limpieza en los monumentos afectados. Será a partir de este martes que los especialistas del CENCROPAM y de la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble realizarán la evaluación correspondiente. Asimismo, la Dependencia Federal detalló que el Palacio de Bellas Artes no registró daño alguno en sus instalaciones e inmediatamente se retiraron las pintas en bardas perimetrales del recinto.